Yo, la K y la N, Kiko Nieto, representando un saludito para la gente de Full Rap Malaga Soy malagueño y pudo el léxico, el notas con talento que hizo rap en su momento Juego lento, sí, imítalo, soy del 13, es en mi clan Cabrones, humildes, grandes, putos reyes del Bumba Escuchan a nadie de un ápice de lo que conseguí Y los mismos que llegaron, marcharse y unir Estuvieron las más duras, sí, nunca en las duras Aprendí a hacerme grande, regando mi fuerza con lágrimas vertidas A oscura, te pido esta locura, en ti me cusura Cantándome del crecimiento de este crowd, a lo que piel muda Y ahora duda, palgo, no, mira con pijuala Que va, lo tuyo es un final punesto, es decir, infesto Este crowd te deja tuerto, no podrás conmigo, asúmelo Tú ya estás muerto, ticca que en tu reloj lo notas Estás perdido, una debacle con mi combo en este conclave Total y un dios, para acaseos, ya lo ves Recupo rimas como para, torpedreo en 1, 2 y 3 Mato, no aborreo, meo las heridas que mi sílaba profiere Miente y quieren escogiéndote la lírica que el flow mueve Es puro suaga, la gente dice tienes S por la calle Y me señala, ahora calla y te lo explico Kiko Nieto, A.K.A. y abogado Fiste rapper como veis, bastante pífito Nírico, que empieza ahora y tenga éxito Soy verdugo, te degollo, con la mano rudo estás decrépito De la M yo soy cool, lo dimenso ya lo tengo Poner verde ya te encargas tú Así de fácil te derrito tientas Que en esto llegue tarde y deje ca como chupito asenta Buscándome la boca que pretendes encontrar Dos colmillos venenosos como suelenos ¡Paputa!